Mezcla de agua y sal Estamos en el Bar Facal prontos para vivir esta previa del partido Uruguay-Corea del Sur para la primera fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal ¿Cómo estamos? ¿Tu nombre? Bien, Alexis Jano. Alexis, bueno, ¿qué esperás para este mundialista de Uruguay? Un 2 a 1 Uruguay. ¿Goles de? Suárez y Valverde. Bien, bien. Así que le tenés fe a Suárez. Bastante fe a Suárez, sí. Yo creo que es un partido donde no hay que tener confianza total porque ya vimos con Argentina y la sorpresa de este inicio del Mundial donde parecía que ganaba uno y otro y Argentina fue el mejor ejemplo de que no hay que confiarse. Y el otro fue Alemania, ¿no? Y Alemania también. Entonces yo creo que hoy tenemos que entrar a la cancha pensando que es un gran rival y tenemos que ganarle pensando en esos términos. Salir a ganar es lo que importa. Es lo que importa, pero pensando eso, no hay rivales fáciles. Impecable, muchas gracias. No, a ustedes. Primero tu nombre. Camila. Bueno, Camila, ¿viniste de España a ver a Uruguay? Sí, vine acá a ver a Uruguay. Bueno, nada, hoy con tremenda fe, así que hoy 3-1. 3-1, bien. ¿Goles? De Valverde. Bueno, a Suárez le voy a poner una fichita, pero Valverde es mi favorito. Así que, y Darwin, Darwin, Darwin. Ahí está, bueno. ¿Só de seguir a los uruguayos en España también? Sí, siempre. Siempre Uruguay. En cualquier parte del mundo, Uruguay. ¿Te quedás a ver los 3 partidos de Uruguay acá, por lo menos los del grupo? No, no, me voy un poquito antes, pero no importa. En cualquier lado, siempre. Siempre alentando a Uruguay. Sí, sí, y aparte ahora que tenemos todos los medios para verlo, ¿no? Todo. Todo, ahora es fácil en cualquier lado. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Tu nombre? Murilo. Murilo, bueno. Partido de Uruguay. ¿Qué esperan del partido? A Uruguay va a ganar. Sí. Sí. ¿Cuántos goles? 1-0. 1-0. ¿Gol de? Ah, no conheço. Tive Uruguay, mas yo torço pelo Uruguay. Muy bien, así que Uruguay va a ganar. Sí, con certeza. Muchas gracias. Sí. ¿Tu nombre? Victoria. Bueno, Victoria, ¿qué esperas para el debut de hoy? Y apostamos 2-1 en la penca. Así que tiene que salir a salir el resultado, ¿no? Bueno, esperamos que sí. No viene muy bien la penca, así que... Ya mató un poco la penca el partido de Alemania y el partido de Argentina, ¿no? Sí, sí. Ahí ya empezamos mal desde ahí, así que a repuntar. Y bueno, ¿quién esperás que haga los goles hoy? Suárez y... dos de Suárez quiero. Bueno, bien. Muchas gracias. Bueno, Américo, ¿cómo viste este primer tiempo de Uruguay? Y bueno, como siempre, lo que esperaba. Muy luchado. Bueno, Corea muy metódico, muy... No nos deja salir, pero bueno, creo que perdimos una oportunidad de... Se salvaron ellos de que le hicieramos un gol. Sí, esa, el palo de Godín, fue lo que más cerca estuvimos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué cambios harías para el segundo tiempo? Y me gustaría le preguntar a mi yerno, que le es especialista en fútbol. Qué bueno. ¿Tu nombre? Simón. Bueno, Simón, ¿qué cambios harías para el segundo tiempo? Y bueno, hacer un gol, obviamente. Será bueno. Y no, veo a los coreanos bien en ese primer tiempo. Y yo creo que ahora habría que pasar la pelota a Suárez y ver si con el talento, si puede hacer un gol. Ahí está. Y un cambio, que entre a Rajadeta o a la Cruz para darle más fútbol a Suárez también. Y sí, puede hacer. Bueno, esa es la opción. Sí, lo veo. Y puede ser que Cavani entre también. No sé si se lesionó, pero capaz que puede jugar un poco, unos minutos en el segundo tiempo. Impecable. Gracias.